¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video vamos a reaccionar un poquito a lo que está sucediendo ahorita en las redes sociales, todos los memes que traen acerca de Yaritza y su esencia. Estos tres muchachos de por allá de Washington que realmente pues en los últimos meses la están pegando muy muy duro, especialmente con las colaboraciones que han hecho con Grupo Frontera y pues éxitos que han tenido por ahí. Y aunque su éxito de ellos es un poquito prematuro, siento que es parte de lo que está sucediendo ahorita en las redes sociales que lamentablemente pegas una semana, unos dos, tres meses y a los siguientes meses pues ya estás fuera de moda. Y ahorita básicamente lo que los está afectando ellos son las declaraciones que hicieron por allá en México. Y pues por una parte digo tienen razón en cuestión de que son morros de aquí de Estados Unidos que básicamente están acostumbrados a todo lo que es lo americano, la comida americana. Entonces llevarlos a México y no tener esa experiencia pues sobre cómo se vive básicamente la vida en México, que es totalmente diferente aquí a Estados Unidos. Y pues a ellos se les hizo fácil pues dar esas declaraciones y aparte pues que también es que sus managers o sus representantes no los aconsejaron adecuadamente, que es lo que tienen que responder por allá en el pues en las entrevistas. Y especialmente en México que siento que en México pues somos una, los mexicanos somos muy especiales que cualquier cosita que ofendas de México la comida, porque oficialmente pues ustedes saben que en México la comida mexicana es la número uno pues en todo el mundo, que pues la gastronomía mexicana es la mejor que pues ha visto en las encuestas por ahí, pues en varias encuestas vaya la redundancia no. Entonces el hablar así un poquito de la comida de México, el hablar un poquito pues de las cositas así de ese tipo de México, de unas personas o unos artistas por acá de Estados Unidos que realmente pues no son de México, pues sí que ofendió bastante mucho al público mexicano. Por una parte pues yo les doy la razón porque pues son morros, son morros de aquí de Estados Unidos, son otras costumbres, muchos de ellos pues no tienen este la idea de cómo es este la vida en México y pues llegar de repente a México con una fama tan inesperada por decirlo así, porque ustedes saben que ellos subieron de así de la noche a la mañana, tuvieron una fama en menos de un año creo y tenerlos así arriba, pues básicamente llevarlos ya donde quiera, que no sepan contestar, que no sepan pues de las tradiciones de México, pues sí, sí, este, está un poquito complicado, ¿no? Para ellos pues que están chavillos, son personas de 15, 20 años, aunque creo que por ahí ya está uno, creo que ya es mayorcito de edad, ya tiene más añitos. Pero pues en fin, como decimos en México, pues sí, hablan de nosotros, pues sí nos ofendemos un poquito. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo pues ahorita en las redes sociales con estos muchachones, que es consecuencia a veces que, como lo digo yo, si la fama te llega de volada, de volada te puede tumbar. Hay muchos artistas que realmente duran años, años intentándolo, intentándolo y cuando les llega pues yo su turno, pues ya tienen una base sólida de su trayectoria musical y pueden perdurar más con éxitos, ¿no? En el caso de Grupo Frontera, yo sé que muchos hemos visto su evolución últimamente que han sacado algunos éxitos, pues en este año, ¿no? Que han subido bastante, pero yo estaba checando más o menos su historial y pues ya tienen también sus añitos que empezaron a fundar esa base musical, esa trayectoria, ¿no? Entonces por eso ahorita veo que Grupo Frontera todavía este, es una banda sólida hasta el momento que hemos visto que ya está trabajando por esta Centroamérica, Argentina, que por ahí vienen los videos que ya, ellos ya ahora sí que salieron de aquí de de Estados Unidos y andan en otros países trabajando y creo que lo recibe muy bien la gente y como le he dicho, o sea, estos muchachos he visto que tienen una trayectoria pues mucho más antes que estos muchachos de Yaretia, Yaretia, Yaretia es su esencia pues estos muchachos, ay disculpen si no sé pronunciar bien el nombre, pero básicamente pues es lo que digo, que es la consecuencia de que a veces es un éxito, tienes un éxito de la noche a la mañana y pues lamentablemente si perdes el piso, la gente pues te sube, te baja en un instante así y pues ahí como muchos dicen a veces los papás este, tal vez no les inculcaron suficiente lo que es la tradición mexicana, lo que es aquí en México, lo que bueno, lo que los que están en México, lo que se vive por allá en México, los que ya tenemos tiempo aquí en Estados Unidos, pues ya estamos acostumbrados un poquito a lo que es las dos países, en mi caso pues yo llegué aquí a Estados Unidos cuando tenía 13, 14 años, ya tengo la mayoría de tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, ya me acostumbré mucho a lo que es pues digamos la comida de aquí de México, pero aún así, o sea, cuando yo estaba chiquillo, cuando estaba morro, que estaba en México, pues sí recuerdo que íbamos por ahí a la escuela, en el rancho que llegaba la señora de las gorditas con su canasto, comprábamos gorditas, bueno a mí, yo a veces las pedía fiado a la señora que por ahí este, no sé si todavía hay algo a la señora que ya hace años que yo tenía que, unos 8 o 9 años cuando estábamos en la escuela, llegaba con las gorditas, yo la pedía fiado a veces le decía, fíjeme dos gorditas y ya se las pago el tal día y la señora muy amable siempre me fiaba dos o tres gorditas, pedía de huevo o de nopalitos con huevo y no, pues la pura sabrosura y pues yo que he estado acostumbrado porque estaba ya hace tiempo pues de eso que estuve en México, pues básicamente pues de todos modos aún sé el sazón que es de México pues es inigualable, la comida mexicana es un sazón, como se dice, indiscutiblemente diferente aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos ustedes saben que toda la comida que comemos aquí, toda está afectada por este, colorantes, por químicos, entonces es por eso que toda la gente aquí casi la mayoría estamos gorditos o sufremos un poquito más de enfermedades porque Estados Unidos es un país donde pues la comida es muy procesada, entonces todo el tiempo estamos comiendo comida procesada, pero en México todavía existe la gente que hace pues las tortillas a mano con maíz, con que le echan cal y todo ese rollo que cuando matan el cochinito, cuando matan una vaca, cuando matan este no sé un pollo por allá en los ranchos, pues todo es orgánico, todo es alimentado con este comida, con perdón con alimentos de la tierra pues de lo que se da por allá en las tierras mexicanas y pues lamentablemente pues es lo que les digo lamentablemente lo que está sucediendo con este, estos muchachos de el ambiente artístico que no tienen digamos esa base cultural o esa, pues que sus padres no les hayan inculcado un poquito de lo que es México, aunque viendo por ahí el otra vez miré un videíto de su papá, creo que son sus padres que son gente de campo, entonces no sé por qué de repente y pues no hubo ese inculco de la tradición mexicana, pero en fin, es lo que pasa estos momentos en esta era de la tecnología, de la artisteada que todo va muy rápido, en un momento estás arriba, en un momento estás abajo, siento que la música de hoy va muy rápido, ya no hay esa base musical, esa base de trayectoria que te daba un cimiento ¿no? para que cuando llegaras acá pues estuvieras como quien dice pues con tus bases bien fomentadas ¿no? para alcanzar el éxito ¿no? y durar, tener un éxito más duradero ¿no? musicalmente hablando ¿no? y hoy este cualquier artista sale de la nada así morrillos pegan una canción de millones de views, se hacen famosos con un solo tema y al siguiente mes el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue, ustedes se han dado cuenta por ejemplo como las artistas grandes que si tienen bases como lo es ahorita que está trending Luis Miguel ese es un artista que nunca va a pasar de moda, siempre va a ser un artista clásico que todo el mundo queremos ver, entonces esos son artistas que tienen las bases ya bien reforzadas, los buquis, Marco Antonio Solís, incluso agrupaciones de la onda grupera como lo es Liberación, Grupo Brindis, que aún este, aunque vienen las olas nuevas de diferentes géneros están ahí, siempre han estado ahí desde que iniciaron su trayectoria, incluso mucho antes de que fueran famosos en los noventas como Brindis, ellos ya tenían trayectoria mucho más antes de los ochentas entonces son grupos que aunque no son a escala de billboard, a escala de grandes fenómenos pero siempre están ahí, o sea la gente lo reconoce, incluso las nuevas generaciones todavía lo conocen incluso gente que me ordena sonidos para sus Roland S.P.D.C.X como esta o como la otra en fin, gente que me ordena samples, son chavos nuevos, son chavos de 20, 21 años que aún les gusta la música grupera también que todavía sigue funcionando y he visto que hay giras todavía como los Mier que todavía andan por allá en Centroamérica que la música grupera no pasa de moda en aquellos países que lamentablemente aquí en Estados Unidos y lo que es México pues está un poquito marginada porque hay muchas olas, muchas corrientes de música muchos géneros que los morros están adoptando, entonces pues qué mala onda lo que le pasó a estos muchachos Yaritza y su esencia y pues ojalá, bueno creo que ahí subieron un video de disculpándose y pues ojalá y pues hay que darles otra chancita, yo pienso que están morros, cometen errores como todo un ser humano cometemos errores y pues pienso que se merecen una segunda oportunidad los muchachos y ya saben un poquito más que nada de lo que se trata México, ya saben lo que son capaces los mexicanos si tachamos y nos metemos con nuestra cultura, se meten con nuestra cultura mexicana pues ya saben cómo los tratamos, así es que muchas gracias por ver este video un video sencillito, rápido para todos ustedes platicando lo que está pasando en las redes sociales este mes de agosto, como siempre les digo éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video muchas gracias, bye